Y no eran donas más, y no eran donas más, y no eran donas más, pachalón este reba cerrado. Y no me sentes con payasa de novato, no lo acepto. Le quitamos el sonido, estoy aquí por el respeto. Cuando me falte uno, entonces el dejo se lo aprieto. Hay pila, vale loco, a lo mejor cuente tu chaleco, oye. Y no me llames que no quiero nada contigo. Con mi cuarto de verdad, manito, aunque no sea blanquito. Yo nací en el bajo mundo, pero ahora yo soy rico. Bueno, señores, aventura y entrevista, hoy lo hace en Sabica, en Balbechón, Montana. Tenemos a DJ James. Señores, somos aventura y entrevista con Camacho, y hoy lo hicimos aquí, en Balbechón, Montana. Hoy tenemos a DJ James. Vamos para allá, que lo que es, mi hermano. Buenas tardes, mi hermano Camacho. ¿Qué se cuenta? Cuéntame todo, mi hermano. Todo bien, todo bien. Estamos aquí, porque tú sabes que en la provincia de la Romana queremos conocerte al 100. Porque tú me explicas que tú vienes de Lomina, pues tú sabes que tú no eres de aquí. Entonces, queremos saber la trayectoria tuya, o sea, desde tu niñez, quién tú eres, qué te motiva a ser DJ y todas esas cosas. ¿Tú me entiendes? Bueno, mi hermano, mira, gracias de verdad a la gente de Montana Balbechón por la oportunidad del espacio, el equipo de trabajo, los peluqueros, las mujeres, las manicuristas, las que atienden todo. De verdad, gracias a todito. En primer lugar, yo soy un joven con deseo de superación. De un lado de... Yo empecé de niño con la inspiración de mi familia. Tengo familiares que son tíos que son músicos. Mi mamá cuando niña también... O sea, ¿qué tipo de música hacen? Yo tengo un tío que es trompetista. Fue de trompetista de Peña Suazo, de Toño Rosario. Y yo también estudié trompeta en el Conservatorio Dominicano, estudié trompeta. Tuve que dejar la trompeta porque me operaron de aquí, de la garganta. Entonces, tú sabes que la fuerza de la trompeta está exactamente en la garganta. Y de ahí me inculqué por el piano. Estudié piano en el Conservatorio Dominicano. Y así fue mi niñez. Siempre música, escuela. Jugué pelota. O sea, que aparte de DJ, tú eres un todólogo. Esa es Boboni. Boboni. Y no, después entonces yo tengo una amiga que somos prácticamente familia. Se llama Erika Cosme. Muy, muy, muy conocida en este medio. Nosotros salíamos para los paris. Salíamos a fiestas y vainas. Y en el barrio, siempre en el barrio, ahí en los tres brazos. Hacen los paris de Marquesina de aquel entonces. Por ahí una canción que anda por ahí. Espérate, en los paris de Marquesina. Yo era el DJ. Entonces, mi familia era pudiente. Y en mi casa había una computadora esa grandota. De los monitor grandote. ¿Qué edad tú tenías cuando tú comías? Como 14, 15 años. Cuando es. Entonces, yo agarraba. Y le pedía a la computadora apretar. Esa era la computadora de mi casa. Se la pedía apretar a mi papá y a mi mamá. A mi papá mayormente. Y mi papá siempre, tú sabes, bruto. Un hombre... Que no, y que no. Entonces, yo esperaba que mi papá se durmiera. A las 10 de la noche. Cuando el hombre se dormía. Y había un monitor esperando por ahí. Y yo llevaba mi computadora. Como que eso era mío. Después de las 10 de la noche me esperaban por ti. Exactamente. Yo agarraba, abrí el candado y me llevaba una llave. Exactamente. Pero un día se me tiró mi papá. Se tiró como el de... Tú supiste. Un día mi papá llegó. ¿Y qué es lo que? Deme lo mío. Llegó al bloque allá y dejó todo el mundo apagado. En sílaba me daba ese día. ¿Tú sabes cómo es la celda de en sílaba, gente? No, no. Yo te dije a ti. Ahí mismo. Ya tú sabes. Y así fue. Y así fue, muchachos. Yo me escapaba de mi casa de noche. Agarraba y cambiaba los candados. Me llevaba la copia de la otra llave. Me iba. Y fuego contó para los paris. Ey, déjenme dos botellitas de agua ahí. ¿Qué es lo que? ¿Quiere una cerveza? Dame una cerveza. Dame una cerveza y una agua ahí. Fluido, fluido. Entonces, así fue el crecimiento. De verdad que sí. Después recibí apoyo de un sinnúmero de DJ élite. La cual es todavía así en el movimiento. Como en el caso, por ejemplo, de... Yo le digo mi maestro, DJ Randy Flow. Él está radicado en Estados Unidos. Estos son de la gente de los míos. Exactamente. Ese era el DJ de Evolution y Euphoria en la capital. En aquel entonces. Y luego entonces pasé a conocer a DJ Bisman. Conocí a DJ Bisman. Yo le digo el maestro Miyagi. Personas que... Hicieron algún efecto positivo dentro de mi carrera. Pues yo me escapaba del liceo. Y me iba para los viernes de recreo a ver a DJ Bisman. Me le paraba al lado. Cuando Bisman se iba, entonces me iba para donde Randy. A mirar. Me le paraba al lado. Y bueno, tú sabes. Ya uno tenía... Ya uno sabía, por ejemplo, los géneros. Uno sabía colocar lo que iba, lo que no iba. Y conocí un sinnúmero de DJ. Después de Elisabelita, DJ Cromo, DJ Sally. Tiki, el menor. Y un sinnúmero de personajes que hoy en día aportaron. Aportaron al crecimiento. Luego ellos vieron que había una vaina. Salud, mi hermano. Se llenaron y... Gracias, papá Dios. Hoy en día estamos en una posición bien bonita. Luego al público del este completo, mayormente de la romana. Primeramente, gracias a Dios y después a tu familia. Porque quizás no te apoyaron en el comienzo, pero después te dieron la mano. No, pero yo diría que... O sea, nosotros los hijos somos... Cuando estamos en el crecimiento, desarrollo, sí somos un poco tercos. Porque queremos irnos un poco más adelantados de donde nosotros tenemos que esperar para llegar. Tú sabes. Entonces los papás de nosotros hacen lo posible por sacar algo bueno de ti. O sea, algo que ellos entienden. Pero después ellos se dan cuenta de que lo que a ti te gusta también es algo bueno. ¿No comprendes? Y después mi papá me dio banda. Hoy en día... Yo era la oveja negra de mi familia, loco. Porque yo hice saco de desorden. Yo era la oveja negra. Y hoy en día, gracias a papá Dios, mi papá y mi mamá y la mayoría de mi familia están orgullosos. Porque ya tú ves. ¿Tú entiendes? Se vio el fruto ya. Exactamente. Ya hoy en día ya... Estamos en una posición... No podemos decir que estamos en una posición de que uff. Pero estamos bien, gracias a Dios. ¿Tú eras bueno jugando pelota? Yo era caballo. Yo era caballete, loco. O sea, un Juan Francisco, un Juan Francisco jugando. Cuando yo jugué pelota, yo duré exactamente 12 días en el campamento de los Doyel en La Palma. Carlos Santana y yo estábamos juntos. Yo no firmé por malcriado, loco, porque me gustaba... A mí me iba a firmar un jueves. Y un martes me fui a la trompa. Real. Tampa Bay. Y yo hablando contigo, o sea, tú sabes que hablamos de otra cosa. Que tú me dijiste que tú dejas la pelota y te metes a esto, o sea, a lo que tú estás haciendo ahora. O sea, ser DJ te gustó más que jugar pelota. Podemos decir que sí, podemos decir que sí. En realidad, porque esto, si... Después, en el paso del camino, tú te das cuenta de que si tú te manejas con disciplina y profesionalmente, en toda ocasión tú tienes que hacerlo así. Pero esto es un negocio lucrativo, o sea, si tú tratas de mantener un ranking y te llegas a posicionar, claro que tú vas a ver los frutos. Ahora, si no te manejas con disciplina, tú no vas a encontrar nada. Como en toda carrera, como en todo trabajo. Y así es que sucede. ¿Cuáles fueron las mejores discotecas, o sea, que tú andaste allá en Santo Domingo, en tu rango allá? No, si tú supieras que yo llegué a Dilloquía, en aquel entonces, una discoteca que se llamaba De Calá. Yo era menor de edad, a mí me entraban por detrás. O sea, a mí me entraban por una puerta por el bar. La cabina era encerrada. Ahí nadie sabía quién estaba tocando. Exactamente, ahí nadie sabía. Ahí yo Dilloquí un par de veces, después pasé a una discoteca en la San Vicente de Paúl. Pero no llegué a Dilloquía en ese ámbito así, que de discoteca grande en aquel entonces, porque antes se ponían los DJs, ya era por élite. Por ejemplo, DJ El Latino, que es un viejo escuela, durísimo, ¿te entiendes? El mismo Wisman, la gente no adivinaba. La gente metía a un muchachito temprano para que haga el ambiente, luego a la hora del Nona llegaban los jerarcas. ¿Dónde tú haces tu nombre? O sea, ¿tú haces tu nombre DJ Shane allá en Santo Domingo, o sea, en tu rango, en los Minas, o viene aquí al este? No, en realidad yo exploto aquí en el este. Aquí en el este es que yo me voy a conocer. O sea, ya me conocían, pero no así. Aquí en el este fue que yo exploté. Yo quiero que tú me expliques cómo tú llegas aquí. Yo llego aquí por vía de Arimendi. Arimendi trabajaba con Tony Superfría. Cuando estaba Tony Superfría y un negocio que se llamaba al frente Monster, donde era Urban. Sí. Yo llego a DJOKEA en Monster, con la nueva escuela. De ahí entonces Tony y Arimendi me vieron DJOKEando en Igüey. Un negocio que se llamaba Bohemio. Ahí entonces me, después Tony me da la oportunidad en VIP, en Tony Superfría. Ya te iba a decir VIP ya que tienes. En Tony Superfría Tony me da la oportunidad, gracias a Tony y Arimendi. Y luego entonces conozco a Francis Sonido. El coro de Francis Sonido. Hago un contrato de miércoles, viernes y domingo en Money Place. Estaba recién abierto en Money Place. A tres días a la semana. Los tres días mejores. Yo estaba ahí en Money Place. Luego entonces me presentan a Chanel. Chanel y a Ale, que eran los encargados de alto rango. En ese entonces. Ahí entonces lleno un contrato con Chanel. La cual él me dice que yo voy a ser DJ exclusivo solamente de él. Ahí él me busca donde viví. Y me coiteó todo. Yo era la cara de alto rango. Duré exactamente en alto rango aproximadamente tres años. Trabajando bajo la compañía de Chanel. Alto rango. Después de alto rango, entonces el torango desaparece. Paso a lo que es la compañía de Dubai. Dubai Premium. Ahí también lleno un contrato con Mario. Dubai. ¿Por qué tiempo? El contrato primero se hizo por seis meses. Luego lo renovamos por dos años. No, por un año. Después ahí vino pandemia. Yo me metí en unos cuantos líos de aquí, de La Romana. Tú sabes, unos muchachos al fin, que eres cuarto. Me metí en un par de líos. Tuve que chipearla. La vaina bajó. Tuve que arrancar para la capital. Luego, entonces, me voy para el hotel. ¿Para qué hotel? Pal Viva. Bajo Pal Viva. ¿Qué tú hacías allá? DJ. Ah, DJ allá de animación, el área de piscina y eso. Cogiendo lucha, cargando bocina, mi hermano. Cargando bocina. Pues ya yo tenía un niño, loco. Tenía que caer atrás, seguro. Había que busque esa leche como sea. ¿Entiendes? Entonces yo dije, bueno, ya no depende de mí. Ya yo lo que tengo que pensar en mi muchacho. Después me nació la niña. Dije yo, bueno, aquí es seguro. Hay que buscar este seguro. Me voy para Bávaro, para otro hotel. Luego paso para Bresles, otro hotel de Bávaro. Como DJ allá. DJ allá viene siendo DJ solamente de fiesta. Yo de yo que haga solamente para los paris ahí. Después me comunico. Canva me llama. DJ Canva. El bichote Canva. Canva me llama y me dice, ¿qué tú estás haciendo? Digo, yo estoy en el hotel aquí. Mira, muchacho, tú estás loco. Sal de ahí, ven, que tú tienes un potencial. Luego Caco también. Caco se comunica conmigo. Y arranqué con una mano atrás y otra delante. Pues yo lo que tenía es una computadora. ¿Entiendes? Un compadre mío aquí, que no te puedo mencionar el nombre. Porque, o sea, no puedo. Es un nombre exclusivo. Exacto. No puedo mencionar el nombre de él. Él me agarra y me dice, yo me comunico. Le digo, compa, voy para la calle. Ayúdeme. Él me dice, ¿qué te hace falta? Digo, yo todo. Ok, se juntó conmigo. Me puso 200 mil pesos en la mano. Me dijo, financé un carro. Y compra lo equipo que tú tienes que comprar. Ahí entonces, mangué los platos. Y sacó un Honda Accord. Sacó un Honda Accord. Y así fue la vuelta. Así fue la vuelta. Volvimos de nuevo para la calle. Otra vez hubo otra baja. Otra vez para el hotel. O sea, después que ya tú sales del hotel, que tú vienes la plica, tú vuelves para el hotel de nuevo. Ya lo sabes. Hubo otra baja de nuevo. Y yo, mierda, loco. Y qué es lo que es. Y nada. Después, entonces, cuando volví de nuevo. Aquí estamos. Yo dije, cuando yo vuelva, van a tener que mamar. ¿Y a qué hotel tú vuelves de nuevo? A Bresles vuelvo. A Bresles. Necesitaban un hotel. Ellos me llamaron. Y yo les di para allá. Y ya yo no iba a volver para la calle. Y ya yo no vuelvo para la calle. Y tú te quedas en el hotel ya. Ah, sí. Ya yo me jalté de joder en la calle. Vamos a quedarnos aquí. Me estaba yendo bacano. Propinis de todo. Digo yo, pues espérate. Entonces, vamos. Vámonos para la calle de nuevo. Y arrancamos para la calle de nuevo. ¿Y quién te saca de nuevo de allá del hotel? Canva me saca de nuevo. Canva te sacó dos veces del hotel. Entonces, usted llamó de nuevo. Ya lo sabe. Por ese tipo tuyo, entonces. En ese entonces, había un sonido. No, que fulano la tiene prendida. Entonces, Canva me dijo, bueno, que tú eres el único que lo apaga. Pero espérate, dame la luz. Eso, porque que eso no es así. ¿Quién la tenía prendida en ese entonces? Dame la luz. No, yo no estaba matando feo en la calle. ¿Cómo? Yona, Yona estaba matando encendido feo. Feo, feo. Canva me tira. Ven. Tú eres el único, ven. Yo yo, pues, Candela. No tengo plato, bichote. Venga, que aquí hay uno. Y le dimos para afuera de una vez. Fuego. Candela. Hasta el sol de hoy. Gracias, papá Dios. Y cuando Canva te saca de nuevo, o sea, ¿dónde, dónde tú explotas en sí? O sea, ¿sonaba en varias o tenía una exclusiva? En Dubái. Ahí fue que tú hiciste tu nombre real. Bajé para Dubái. No, porque ya el nombre estaba hecho, o sea. O sea, el explosivo. Exacto. Dubái me dio un poco más de popularidad, es que se dice. Así fue la vuelta. Y ya hoy en día, hoy en día, por la bendición de Dios, una semana metemos 14, 15 paris en diferentes lugares. ¿Cómo así? ¿En una semana 14 y 15 paris? En una semana. ¿Por eso no es aquí en la Romana? No, por ejemplo, Higüey, Mitchell, Seibo, Bonao, Barahona, Santiago, Santiago Rodríguez, La Vega. ¿O no tú estás a nivel nacional ya, manito? Falta poco. ¿Cuál te falta? ¿Cuál te falta? Falta poco. Falta poco, falta poco, falta poco. ¿Y tú has sentido, o sea, el apoyo de aquí, de la gente de La Romana? Porque tú vienes de Lomina y ya tú te has quedado aquí, tú has sentido el apoyo. Sí, 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 sí. O sea, gracias, gracias a Dios. O sea, tengo un respeto, igualmente yo respeto a la gente de La Romana. ¿Se pueden decir cuáles son las gente que han estado al 100 contigo ahí, que están apoyados aquí en la provincia de La Romana? Oh, pero mira, los sabiqueros son 100% míos, todos los de sabiquero, la gente de Villaverde son mías hasta la muerte, la gente de la aviación, porque yo duré un tiempo viviendo ahí, la gente de El Hoyo, que te comento, Villa Pereira, Quiqueya. Al 100. Quiqueya no falla, Quiqueya, mi hermano Héctor, Billy, Carregato, Jensi, Panamera. Oh, esos son los muchachos que hacen los party y la vaina. Esa gente conmigo no falla, esa gente están un 200%. Héctor, tú sabes que te tenemos pendiente aquí, que tienen que hablarme cómo fue que fluyó eso ahí. Ese es mi hermano, loco. Héctor tiene una pendiente conmigo, porque ellos comienzan un juego de pelota, pero entonces con el juego de pelota se va más. O sea, ni en un suburbio de esos llenan como llenaron a esos chamaquitos. Hay gente que están a un 200% conmigo, esa gente me pueden tirar ahora que sea y cuando sea, y yo estoy ahí, haya o no haya. Ellos saben que yo nunca les digo que, hey, búscame, no. Vamos ahí. Ya nos fuimos por tu público, por tu público. Ahora yo quiero que tú me digas, ¿cuáles son los patrones que te han apoyado? O sea, tú llegando de aquí, yo quiero los patrones que tú me digas que te han apoyado aquí. Es que mira, hay muchos de ellos que yo no te puedo mencionar nombres, ¿sabes? Lo que usted pueda, que tenga el 100, que se puedan mencionar. Oh, pero mira, por ejemplo, aquí hay un combo de Alex Hanson, esa gente me han apoyado a un 200, siempre en los paris míos están ahí. La familia Rijo, los hermanos Rijos, que están en todos los paris conmigo siempre ellos. La gente me mayó, el Montana, el dueño de esta peluquería, desde cuando él con Chava siempre estaba ahí conmigo. ¿Cómo? ¿Con Chava? ¿Y mira lo que tiene hoy en día? Trabajo con cabeza, disciplina se llama eso. Un ejemplo, seguí aquí entonces, en Zavica. Y un sinnúmero de gente, la gente de Chiquito, de Villaverde, Chiquito. No te puedo mencionar nombres, te digo, porque tú sabes, puede causar algún revolteo o algo, tú entiendes, pero hay muchos príncipes, muchos jerarcas ahí detrás de mí, de verdad que sí. Y cuando tú llegas aquí, porque ya vemos que tú tienes tu respeto y tú vienes de Santo Domingo, allá de Los Minas, se sabe que ya tú la aplicas. O sea, los DJs de aquí de Romana, o sea, te la ponen en China o se unen contigo. Al principio, al principio, al principio ellos sí me bloquearon muchísimo, toditos. No te voy a mencionar nombres, cuando te digo toditos son toditos. Toditos me bloquearon, o sea, llegaron así hasta grupos de WhatsApp en contra mía. ¿Cómo así? Dame salud, explícame bien ahí, explícame bien. ¿Fulano está cobrando tanto o nosotros vamos a cobrar tanto? O sea, cobraban más que tú o menos. O sea, pedían menos para que me tumbaran. O sea, vamos a poner un ejemplo, tú por noche cobrabas 10 mil, ellos cobraban 8 para tumbarte del trono. Decir, exactamente, un decir, cuando eso no había mucho dinero, veíamos, veíamos el diyoqueo como un hobby, un entretenimiento, una vaina, ¿tú entiendes? Un chimoteo, una vaina, no, que fulanito, que esto, que aquello, que parenceo. Pero ya no, o sea, ya todito, o sea, ya yo miro esto, yo no lo miro como un entretenimiento, este es mi trabajo, este es mi empresa, este es mi compañía, ¿comprendes? Ya mi visión no está aquí, mi visión está más para allá. ¿Tú entiendes? Mucha gente dice, no, que tú compites con, yo no compito con nadie, yo compito con el de ayer mío. Y si, vamos a poner un ejemplo, tú cobrabas 10, ellos cobraban 8. ¿Los dueños de la discoteca, le daban la oportunidad a ellos o te daban tu respeto a ti? Ni así, ni así. O sea, no pudieron, no pudieron, como quieran. Ni así, ni así, ni así, ni así, ni así, ni así. Además que también, tú sabes, yo cometí muchos errores con la mayoría de DJ, tú sabes. Vaina de muchachos, palomería de uno, ¿comprendes? Ahí ellos se llenaban también, y... Yo, en mi caso también, yo lo hubiera tomado así. Ojo con eso, y también lo hubiera tomado. Porque no es fácil que venga otra gente de otro lado. Ya el que viene de otro lado, para acá, para la Romana, tiene que plantarse conmigo. Tiene que aplicarla. Normal, porque tampoco yo voy a dejar que vengan a apocar ninguno de los muchachos de aquí. Obviamente, son mis hermanos. Y así como pienso, yo te aseguro que los otros que están en la posición mía, también lo van a pensar. Van a decir, no, espérate, fulano tiene que hacer la fila. ¿Y qué edad, qué edad tú tienes? Actualmente yo tengo 34. Con todo un menorcito. 34, pero digo que tengo 28. Pasa, pasa, ¿verdad? Pasa. Digo que tengo 28. Fulano, 28. ¿En qué año tú naciste? En el 92. Eso tú lo tienes calculado. Calculado, eso está ahí. Pero tú tienes que ir subiendo los números, los años. ¿O te quedas prisa, guay? Pero tú nunca cumples. Digo, yo nací el 29 de febrero. ¿Para qué decir que el día que tú cumples, eso te quedó por fin? Exactamente, tranquilo. Tengo 34, gracias, papá Dios. ¿Y cuántos hijos tú tienes? Tengo dos. Un varón, un caballete. Tengo una princesa y estoy criando otra. ¿Cómo te llevas con tu familia? ¿Todo bien? ¿Nunca has tenido problemas ni nada? No, te digo que, o sea, con mi familia, con mi esposa. Sí, o sea, tu familia, porque ya esa es tu familia que tú tienes aquí. ¿Sabes que ya uno, cuando ya sale de la falda de la vieja, ya tú sabes que uno hace su diligencia? Mi esposa es una mujer muy preparada, muy preparada en todos los sentidos. Una mujer con una visión norte, tiene una mente muy abierta. Ella entiende mi trabajo, tú sabes. Pero también yo como hombre y la posición mía y la posición de ella, de su trabajo, tengo que respetarla muchísimo, ¿sabes? Y darle la posición que ella se merece, comprende, porque ella me apoya al 100. ¿Cuál es el nombre de ella? Mi mujer se llama Rosarni. ¿Cómo? Rosarni se llama mi esposa. Rosarni, antes de la entrevista, ese tipo te dio tu payola, tú estás fría con ese pan, o sea, eso no lo hacen todos los hombres así, ¿me entiendes? Y, ¿qué te digo? A un hombre lo hace una mujer, independientemente, un hombre lo hace una mujer, y eso hay que recalcarlo siempre. Tú sabes, cuando tú llegas a trabajar, que tú encuentras esa cena, hay una mujer que te da amor, que te da cariño, que te atiende tu niña al 100. No tanto eso, no tanto eso. Antes de yo llegar, antes de yo salir, ella me llama, ¿qué te hago? ¿Qué te guardo? O sea, tú llamas, oye, quiero unos camaroncitos a la crema, y cuando tú llegues... Tampoco, tampoco yo voy a abusar, de madrugada yo no la voy a poner a hacer una... No, no, yo te digo algún ejemplo, que sea a las 12 o para cena, y dé el tiempo para salir a buscar eso. No, normalmente siempre cuando yo la llamo, yo le digo que me tiro una sopa, porque ya uno lo que quiere es algo suave para dormir. No, que es para quitar esa resaca que tú tienes cuando... No, yo no, yo no trabajo para emborracharme, ¿no? O sea, tú bebes para estar relax. Exactamente, yo no trabajo para emborracharme, cuando estoy trabajando no es para emborracharme, ¿no? Bueno, yo quiero que tú me hables un ching ahí de DJ, como DJ Joa, Joa. ¿Jonas? Sí, DJ Joa, del Combo Los 15. ¿Cómo es tu relación con ese pana? Con Jonas, Jonas es mi hermano full. O sea, nosotros tenemos una relación. Mucha gente dice que no, que se están matando, que esto y que aquello. O sea, siempre la gente crea una polémica, siempre la gente crea un entorno, un chisme y de todo. Pero Jonas es mi hermano, aunque lo quemo debe ser... ¿Cómo? O sea, ay, mi hermano. Quemao, y él me quema también, pero él sabe que es la vaina. Que chalastanería del diablo. O sea, ustedes son la para ahora mismo aquí de Román. Sí, es muy duro, muy duro. Yo siempre le he dicho que él es durísimo. Él es duro. Que no quemamos, no quemamos. Él lo sabe. Pues lo sabe. Porque yo veo, o sea, que varias personas, yo lo veo hablando de ese tema, que DJ Shane, que DJ Jonas. Y yo dije, no, pero ya que tú no entrevistas, o sea, yo voy a hablar con DJ Shane para que él me desalude, que es lo que es. Esa es mi hermano, tú sabes, entre nosotros siempre hay un respeto. Hay un respeto, aunque la gente no lo entienda. Nosotros, ¿tú quieres ver esto? ¿Nos llamo? Ay, 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 mi madre. Vamos a ver si me lo coge, porque es cotizado, es loco. Vamos a ver si me lo coge. Te lo voy a llamar para ver qué él dice. Vamos a ver si lo coge. Vamos a ver si lo coge. ¿Se lo llamo, se lo llamo? Vamos a ver. Vamos a ver. Bueno, aquí vemos a DJ Shane llamando a DJ Jonas por videocámara. Esto se pone picante en Aventura y Entrevista con Camacho. ¿Tiene un aceite? No, no, está acotado el pana, está acotado. Pero un aceite maldito, no lo coge. No tiene internet cuando viene. ¿Cómo es tu relación con...? ¿Cómo el pana? ¿Cómo el pana que se me va? El catador. El catador, del combo de los 15. Ese es mi maestro, ese hombre es mi maestro, demasiada disciplina, un varón, un varón de verdad, de verdad, nosotros me aconseja mucho, también me da mi cocotazo, me aconseja mucho. Me da mi cocotazo, me caquea, oye, está haciendo esto mal, está diciendo esto, está diciendo aquello, me cocotea feo. Exactamente. Al igual que muchísimo, también, por ejemplo, Dillaneo y el de la Mega, también me cocotea. Me dice, Shane, tiene que bajarle a esto, tiene que subirle a aquello, manejate un chisme con esto. Y un sin número, Randy Flow, todito. ¿Dónde tú conoces el catador? Bueno, cuando yo era un pupilo, cuando yo era un pollito, estaba subiendo, yo siempre iba a darle carpeta a Macumba. Siempre yo llevaba una memoria vacía, para que él me la llenara. Siempre yo llevo una memoria vacía, siempre, siempre, siempre. O sea, en ese trayecto, tú conoces a Joey. Exactamente. Cuando él era el DJ de Macumba, Macumba de la Venezuela, ahí nosotros, siempre él, yo estaba ahí, atrás de él, en la cabina. O sea, ese tipo siempre ha atado al 100 contigo. Sí, 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 de hecho, ese, yo digo que es mi papá. Ese, ese hombre es mi papá. Y el otro, el otro que tú mencionas. Randy, sí, Randy Flow. Yo no tengo lugar para poner, en, por ejemplo, compartir, compartir más, o sea, recibimos apoyo de Randy Flow, ¿sabes? Sí, recibimos mucho apoyo de Randy Flow. Más que de Joey, porque ya compartía más con Randy que con Joey, ¿comprende? Y así sucesivamente, Randy ya está más sacado. Vamos para allí, vamos, bebé, camina, vamos para allí, vamos para allí, vamos para tal parte. Estoy yo que ando en tal parte, dale para acá. Y así. La entrevista está casi finalizando. Pero, el público me está pidiendo, o sea, el público lo que quiere es fuego aquí en la peluquería de Montana. El público quiere que tú digas, ¿cuál fue la gente que te la pusieron en China aquí en la Romana? No, hombre, porque es que mira, al momento de que yo mencione un nombre, se puede revivir muchísimas cosas, ¿comprende? Y uno no anda en eso, ya esas son vainas del pasado, ¿tú entiendes? Pero ellos saben quiénes son. Ellos están claros. Pero ellos me están haciendo señas, que ellos quieren que tú lo digas, ya eso no depende de mí. Ustedes están ahí, ustedes pueden hablar, pueden bocear y decir que lo que es. No, 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 porque es que, no, mira que lo que pasa, tú sabes que, cuando, cuando tú levantas algo que ya no existe, pueden, pueden surgir más vainas, ¿comprende? Entonces, lo que tiene que estar en su lugar, está en su lugar. ¿Tú entiendes? O sea, ahora mismo entonces tú andas bajo perfil, tranquilo, ya tú te has quitado de, o sea, de todo eso, ya eso quedó en el pasado. Yo estoy como vaquero, háblame de dinero. ¿Y de uno de estos motivos? Normal, o sea, ya, ahí está mi manejador, Darkin Music, también él sabe, él sabe, él sabe que. Ese, ese, ese de los míos, Darkin Music, la gente de actividades famosas. Usted sabe que no, no se puede mencionar lo que es, lo que es, lo que está muerto, está muerto. O sea, mira, no, yo no tengo enemigos, mira, mira que es lo que pasa, te voy a decir. Ay, va a explotar, va a explotar el hombre, esto se puso picante. Te voy a decir algo, o sea, lo que yo, lo que yo estoy haciendo, lo que yo estoy haciendo yo, en base a mí mismo, o sea. Atento a mí, atento al nombre mío, atento a la capacidad que yo tengo, atento a, como te digo, al don que Dios me dio del trabajo, ¿comprende? De cómo yo le caigo bien a la gente, de cómo yo pongo mi música, de cómo yo animo, de cómo yo, todo eso. Entonces, automáticamente yo menciono un nombre, ya por esa vueltecita de ese nombre, va a surgir comentarios, que surgen chismes, que surgen esto, que surgen aquello. Entonces, yo no estoy en ayuda a nadie. Que cada quien busca la forma de ayudarse. Que todo el mundo haga su vuelta, que usted hace la suerte. Normal, eso es así. Vamos a dejar esos chismes ya, porque tú sabes que ya eso, eso no es bueno, ¿me entiendes? Entonces las cosas a veces pueden tornar peligrosas. Exacto, exacto, exacto. Yo quiero que tú me digas aquí, o sea, ¿qué es Dios para ti? Todo. Dios es todo, Dios es todo, Dios es todo, Dios es todo, Dios es todo. Primero Dios, segundo Dios, tercero Dios. Todo. Después de Dios van mis hijos. Después de mis hijos van mi mamá y mi papá. Claro, porque ya, o sea, ya tú sales de tu familia, pero ya tú formas otra. Tú sabes que esa viene siendo la primera. Después de papá Dios, sigue la tercera, que ya fueron los viejos de uno. ¿Entiendes? Entonces, mis hijos, mi papá y mi mamá, el lugar de mi familia, mi esposa. Después de ahí que se jodan todo el mundo. Bueno, ya para finalizarle esto, ¿qué mensaje tú le das a estos chamasquitos que vienen subiendo ahora mismo, que son DJs, porque son bastantes, pero quizás no todos tienen la misma capacidad, un ejemplo que tú tienes o que tiene otra persona, porque vemos que tú vienes de Lumina. O sea, son códigos diferentes. Pero aquí en la Romana vemos algo, y es que no se apoyan como al cien, como uno al otro. O sea, vemos que hay como una controversia, que yo soy mejor que tú, o si te pueden ayudar con algo, no lo hacen. O sea, ¿qué tú les recomiendas a estos chamaquitos que vienen subiendo ahora, o sea, que quieren ser DJs? Un ejemplo. Yo sé que tú tienes pilas de chamaquitos que te admiran, que quieren ser como tú, y que te andan atrás de eso. Yo quiero que tú me les dé un mensaje, y les diga, o sea, lo que tienen que hacer para ser un DJ bueno. Disciplina. Disciplina. ¿Cómo así? ¿Qué fue lo que mencionaron por ahí? Es mío, es mío, es mío. Es mío full. Disciplina. Disciplina. ¿Pero qué nombre fue ese? ¿Puedes ver la luz? DJ Junior. ¿Quién es ese? Ese es mi hermano. ¿Quién es DJ? ¿Quién es DJ Junior? Ese es mi hermano, él es mío full. Un saludo para él, ese es el DJ de 026, mío full. Oye, luego los muchachos están en Cuba, y ¿qué es lo que pasa? Él es mío, él es mío, no es mío. Está bien, está bien, vamos a salir. Explícame, dame el consejo a los muchachos. Luego, tiene que tirar puesta. Él me dijo, mire, palomo. Déjame darle el mensaje a los muchachos. Disciplina, disciplina es lo que hay. Es disciplina, es disciplina. Enfóquese siempre en una meta. Nunca se lleve de quien le diga que usted lo está haciendo mal. ¿Usted entiende? Entonces, si usted trabaja con disciplina, siempre busca un horizonte. Siempre tenga una meta, siempre tenga un propósito. Levante ese diario con el propósito de seguir haciéndolo bacano, de seguir haciéndolo bien. El que le diga que usted es un fracasado, demuéstrale que usted es un fracasado. El que le diga que usted no puede, demuéstrale que usted puede. Yo no podía y pude. Siempre con el autotipo más alto. Exactamente. No deje que nadie le diga que no. Siempre sí. Por cada no, son tres sí. Por cada no, son cada tres sí. Y no se lleve de nada de esto. ¿Tú no soñabas con estar haciendo esto? No, yo me puse. Tenía pila de panas. Me viran todo. Pero, bueno, estamos aquí. ¿Tú no naciste con el don de hacer esto? No, eso se lo da Dios a uno. Se lo desarrollaste solo. ¿Verdad que sí? Eso es. Ok, gracias. Bueno, señores, somos Aventura y Entrevista con Camacho. Recuerden suscribirse y activar la campanita de notificaciones. Hasta la próxima. Vámonos para allá, vámonos para allá. Así que a partir de este momento arrancamos totalmente en vivo. A partir de este momento lo hacemos totalmente en live. Plaza Yostal, Villa Verde. Villa Verde, Plaza Yostal. Seguimos. Vámonos para allá. Viernes de mapa, el viernes de humo. El Chayanne Camacho en la casa mío. Sube. Mando con Kiko en de los Alka. No adivinen. No adivinen. No adivinen. Los cantos están en automático, viviendo la real, no la de cine. No desafines. Trae el puré con el taco, va a mujeres culonas. Trae los fujines. No adivinen. Los cantos están en automático, viviendo la real, no la de cine. No desafines. Trae el puré con el taco, va a mujeres grandotas. Trae los fujines. Y no eran donas más, y no eran donas más, y no eran donas más, pacha lo que se te va a atordar. Y no eran donas más, y no eran donas más, pacha lo que se te va a atordar. Y no eran donas más, y no eran donas más, pacha lo que se te va a atordar. Y no eran donas más, y no eran donas más, pacha lo que se te va a atordar. No voy a esto quieren ser, parece que va a ser con un poder diferente a todo lo que estaban ayer. Si te va a que esto, ¿qué va a ser?